Ciberseguridad, gestión del dato clínico o conectividad son algunos de los retos a los que se enfrentan actualmente los sistemas de información de los hospitales españoles y sobre los que se ha hablado durante el segundo ITE Workshop para soluciones de cuidados conectados celebrado en las oficinas de Philips Iberia en Madrid. Durante años hemos estado recolectando datos normalizados y no normalizados. Ahora hay que ponerlos en orden para intentar sacar información de segundo nivel que pueda ayudar a la práctica clínica. Yo creo que como se decía antiguamente en el cine esta es la nueva frontera. En este foro al que han asistido más de 50 directores y responsables de ITE de hospitales de toda España se ha mostrado la preocupación porque estos datos hospitalarios son altamente vulnerables a la ciberdelincuencia. Y todos estamos dispuestos, pues los sistemas de salud también. Por lo tanto tenemos que dar respuesta y que no seamos una puerta de entrada a un posible ataque de ciberseguridad. Por lo tanto también trabajamos con herramientas para que nuestros sistemas y dispositivos estén protegidos y por lo tanto protejan también al sistema de salud. Son muchas las soluciones y proyectos regionales en diferentes especialidades que ha implementado Philips para los sistemas de información como puede ser el caso de la gestión integral del embarazo o la electrocardiografía digitalizada. Y ahí conseguimos reducir listas de espera, mejoramos que haya diagnósticos precoces, que por lo tanto el diagnóstico al ser precoz también la solución para el paciente sea previa. Por lo tanto también se incrementa el nivel de, digamos, o el porcentaje de supervivencia de los pacientes. Este segundo IT Workshop de Philips ha servido para establecer un diálogo entre la industria y los profesionales y poner sobre la mesa las soluciones para construir el hospital del futuro.